A lo largo del especial de San Isidro y en el puesto de sanitario avanzado que hemos establecido en la pradera, hemos atendido un total de 61 pacientes, de los cuales 12 han sido trasladados por diferentes motivos, fundamentalmente por intoxicaciones etílicas importantes a hospitales, tres de ellos en unidades incluso de soporte vital avanzado. Llama la atención el hecho de haber advertido una disminución en la edad de los intoxicados, en general jóvenes de muy corta edad, incluso por debajo de los 14 años en su mayoría. También hay que destacar el hecho de haber atendido a un joven que ha sido agredido de forma importante con un machete en la cabeza y que ha sido trasladado con preaviso al hospital 12 de octubre con un pronóstico grave.